En este momento están siendo capturados por el Gable de la Policía Nacional por el delito de extorsión. Aquí podemos ver el paquete que recibió la muchacha, un paquete con dinero producto de la extorsión. Entendieron sus derechos, van a ser dirigidos a la URI de la Fiscalía. Estos son los celulares de personas capturadas, en los cuales se evidencia que se estaban comunicando y una persona se comunicaba con ellos. Unidades del Gable de la Policía, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, luego de un trabajo investigativo, asestaron un contundente golpe contra el grupo denominado Los Costeños, con la captura de un hombre de 40 años y una mujer de 24, quienes estarían intimidando a los representantes de una empresa de telecomunicaciones en el barrio El Ferry de esta ciudad, a la cual exigían 30 millones de pesos a cambio de permitirles el funcionamiento de una antena de telefonía celular. La captura de alias Jairo y Brigitte ocurrió fuera de un centro comercial, en donde los presuntos delincuentes fueron sorprendidos con los 30 millones de pesos en efectivos que minutos antes un representante de dicha empresa afectada les había entregado. El hombre, hace poco, había terminado de cumplir una condena de 14 años por el delito de homicidio agravado. Además, presenta anotaciones por los delitos de falsedad en documento público y fabricación, tráfico de armas de fuego o municiones. Durante el proceso investigativo adelantado por el GAULA, se pudo establecer que miembros de Los Costeños habían desarmado parte de la antena de telecomunicaciones y habían hurtado varios elementos de la misma. También habían cambiado los candados de los accesos al lugar donde está la antena para impedir que los funcionarios de dicha entidad pudieran trabajar. ¡Gracias!